Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4, una partida en solo muy buena hermanos, espero que la disfruten Por favor déjenme su like si no lo han dejado porque es muy sencillo dejarlo y me ayuda bastante, se los voy a agradecer mucho mucho de verdad mi gente hermosa Si no están suscritos al canal, pues se pueden suscribir totalmente gratis, eso ya lo sabemos todos Y pues sirve que no se pierden ninguno de mis videos, algunos son mejores que otros obviamente como en todo Pero mis hermanos los hago con mucho amor para ustedes, gente me voy a callar, los dejo con el gameplay, goodbye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!